Solo hay una persona con la cual yo no entiendo cómo es que está trabajando otra vez, que estuvo conmigo Vanessa Guzmán, es el ser más despreciable cuando yo he trabajado, nunca he visto una persona así. Despreciable y soberbia. Estas son las palabras que Cintia Clitbo usó para referirse en contra de Vanessa Guzmán y Cecilia Suárez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Cintia Clitbo se quiso sincerar sobre su experiencia en la actuación por más de 30 años, y en especial de cómo es trabajar con ciertas personas. Es bastante normal que en el medio artístico a una actriz o actor le toque actuar con personas que pues no le caen del todo bien. Y así fue que en medio de una larga y amena plática con sus seguidores, Cintia Clitbo se pronunció en contra de la exreina de belleza Vanessa Guzmán. Destacó la soberbia de la protagonista de La Casa de las Flores y recordó también a su entrañable amiga Edith González. Además, aunque usted no lo crea, Cintia Clitbo se desvivió por defender a Angélica Rivera. En una transmisión en vivo a través del canal de YouTube Telenovelas, Cintia Clitbo detalló la experiencia que tuvo al interpretar a Doña Juana, la madrina de Teresa, en el proyecto con el mismo nombre. Este personaje definitivamente marcó su carrera, ya que gracias a este dejó de ser vista como una gran villana, para ahora tomar papeles completamente diferentes e incluso más cómicos. A lo largo de casi tres horas, Cintia Clitbo tuvo la oportunidad de desmenuzar varias de sus grandes incursiones, como en Cadenas de Amargura a la Dueña, El Privilegio de Amar, Velo de Novia, Atrévete a Soñar, De Que Te Quiero, Te Quiero, Hijas de la Luna, El Dragón, Médicos Línea de Vida y muchos más. En esta larga transmisión, Cintia Clitbo también tuvo la oportunidad de hablar sobre su convivencia, el talento y personalidad de Héctor Suárez, Pablo Lyle, Sebastián Rulli, Angelique Boyer, Daniela Castro, Lucero, Irina Baeva, Erika Buenfil y muchos más. Esta plática transcurrió con el mejor de los humores, además de una gran disposición de la famosa de 53 años de edad. Pero al referirse a Cecilia Suárez y Vanessa Guzmán, ella no tuvo las mejores palabras ni la mejor actitud, aunque de Cecilia Suárez sí mencionó que tiene un gran talento. En esta transmisión la actriz mencionó... Solo hay una persona con la cual yo no entiendo cómo es que está trabajando otra vez, que estuvo conmigo Vanessa Guzmán, es el ser más despreciable cuando yo he trabajado, como que no es una persona así. No podíamos dirigirle... Bueno, a mí me valía, ¿no? Pero la misma producción no podía dirigirle la palabra, no quería convivir. Y había hecho tres trabajos y se sentía estrella. Y pues un día quiso tratarme mal y se le salió el chivrión por el palito, como dicen en México. Es así, no tengo empacho en decirlo porque es una mala persona y además tiene poco talento para tanta soberbia. Hasta este punto tú te estarás preguntando, bueno, pues ¿para qué hizo esta live? Si únicamente iba a decir pestes de las actrices y actores. Pero no te preocupes, no todo fueron negativas, ya que en un momento de la grabación, a Cintia Clipo se le quebró la voz. Esto por hablar de su amistad con Edith González. Acerca de ella, Cintia mencionó... Edith era... Bueno, con decirles que una vez me agarró mi hijo, me acompañas, me hizo que me volteara porque le iban a inyectar y que le diera la mano. Era muy... Edith era muy frágil. Era una chava muy educada. Mucha gente la criticaba porque a ella sí le importaba cómo hablaba una dama, cómo se vestía una dama. Ella era, toda ella era así. Pero fue una activista social que mucha gente se enteró hasta que Edith se murió. ¿Cuántas escuelas hizo ella con su esposo? ¿Cuánta gente becó? También escribía una columna en cultura. Era una mujer muy, muy culta. Y era muy chistoso porque era así, ¿no? Edith para allá y yo para acá. Diciendo, ¿cómo puedes ser tan amiga de Edith? Porque yo la hacía reír mucho porque es una guarra. Digo, groserías. La antítesis de una dama. Y Edith González es hasta parecía del siglo pasado. Entonces, a mí me encantaba verla porque yo no se me daba hacer como ella y la admiraba porque era tan propia, tan intelectual. Tenía tanto conocimiento, leía tanto. Yo a mi amiga la extraño mucho y la adoro todavía. Y donde quiera que estés algún día nos vamos a volver a ver, querida amiga. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de las declaraciones que dio Cintia Clipbo? ¿Crees que en realidad Vanessa Guzmán sea tan mala como lo dice Cintia? ¿Por qué crees que de un día para otro Cintia Clipbo haya decidido hablar al respecto? Recuerda que subimos videos todos los días. Y para que siempre estés al pendiente de ellos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además, puedes seguirnos en nuestra página en Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que disfrutes demasiado de este jueves o sea viernes chiquito. Nos vemos muy pronto. Bye.